...esta noticia, ya tenemos, ya estamos en contacto en directo con Florencia Dib Ayur, la cual después de la presentación que hicimos nos va a contar un poquito, no sin antes saludarles, desearles un buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Flor. Hola, buen día. Buen día, Franco. Contame un poquito, yo te conozco a vos, hace un tiempo sos egresada del colegio Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Del colegio de Jesús, es. Bien, un poco, ¿qué carrera estás estudiando vos? Yo ya me recibí de ingeniera química en el 2015. ¿Cuál fue tu experiencia post recibida? Porque viste que está este dicho que cuando los estudiantes, los alumnos, los jóvenes nos recibimos de alguna carrera universitaria, no encontramos salida laboral. A vos te pasó todo lo contrario. Contame un poco esa experiencia después de que te recibiste. Bueno, cuando yo me recibí, estaba también con una... Fíjate si tenés señal, Flor, porque no sé si te escucha bien. ¿No se me escucha bien? ¿Ahora? Sí, 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 perfecto. Bueno, justo cuando yo me recibí, estaba con unas becas de investigación en la facultad. Ajá. Así que, bueno, durante los primeros meses continué con eso hasta, bueno, finalizar la beca. Sí. Y, bueno, empecé a buscar también, tranqui al principio, a buscar trabajo, principalmente en las páginas de internet, por ahí, en esos foros de búsquedas laborales. Sí. Y tuve algunas entrevistas, más que nada de empresas de Buenos Aires o de Neuquén. Sí. Bueno, algunas entrevistas, algunas tuve que viajar para entrevistas personales, pero, bueno, por ahí el hecho también de trasladarse y, o sea, no llegaban a convencerme. Sí. Así que, y, bueno, después me enteré de una búsqueda que está en Bórax. Sí. Estaban buscando pasantes. Sí. Me comentó una compañera de la facultad y... ¿Y te postulaste? Sí, yo ya estaba recibida, pero, bueno, de todas maneras presenté mi currículum. Sí. Y tuve la serte de que, bueno, me tuvieron en cuenta y me llamaron para una entrevista. Te felicito. Dicen que tenías el promedio más alto o un promedio estupendo. Contanos un poquito a nosotros, ¿qué promedio tenías? 9.90. 9.90 en la Universidad Nacional de Salta. Luli, vos que estás acá al lado mío, en los ojos esos grandes. Agustina también allá de la UNSA. Espectacular. Te felicito. O sea, que es posible tener un promedio casi perfecto, ¿no? Bueno, sí, no sé. Sí, qué bueno. La verdad que, bueno, fui la banderada de la facultad y me dieron después un premio de la Academia Nacional de Ingeniería a los mejores egresados de ese año. Ajá. Así que, bueno. Bueno, comentame un poco, entonces, entraste a trabajar después de buscar trabajo en Borax Argentina. ¿Qué es Borax Argentina? Borax Argentina es una empresa minera. Sí. Que se dedica a la explotación de boratos aquí en el norte. Y, bueno, tenemos plantas de producción aquí en Campo Quijano y en los nacimientos en Sijes y Tincarayla, en la puna sonteña. Sí. Y la producción, que, mirá, te llevo a un lugar económico, de realidad económica del país. Dicen que la producción en Argentina a nivel industrial ha caído. ¿Vos creés que trabajando en Borax Argentina esto es verdad? No, la verdad es que no creo que sea tan así. Y sobre todo en el ámbito minero y acá en el norte, creo que, digamos, uno de los dos. Sí. Fíjate, si tenés señal, no se te escucha, se te escucha un poco bajo. Hola, hola. ¿No es? Sí, ahí está, sí. Hola. Sí, 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 se te escucha ahora. Aquí en el, bueno, en el norte, en Salta, muchas mineras nuevas o proyectos, plantas pilotos. Sí. Que están creciendo, ¿no? Sí. Mirá, yo por ser periodista y por leer las noticias, tal vez que los medios de comunicación, más que informar, nos desinforman a nosotros, leo todos los días despidos en industrias, despidos en plantas, despidos en todas partes del país. Y lo tuyo es una historia totalmente distinta porque, bueno, a pesar de tener un promedio 9.90, que lo recalcamos que es excelente, tuviste la oportunidad de conseguir trabajo y no solo eso, hoy estás ocupando un lugar muy importante en la empresa. ¿Vos creés que esto fue un desafío para vos desde el momento que entraste? Sí, por supuesto. Bueno, al principio ingresé como administrativa junior en el área de producción. Sí. Viendo todo lo que era, bueno, análisis de variables, controles en la planta, cálculo de indicadores de producción. Ajá. Por ahí también piloteando algunas pruebas o ensayos para hacer mejoras en la planta. Ajá. Y bueno, después cuando pasé mi etapa de prueba, obtenía un contrato temporal, me quedé con una propuesta como ingeniera de procesos. Sí. De la empresa. Sí. Y bueno, continúe trabajando junto con los supervisores de planta, los jefes de producción. Sí. Y a fines del año pasado me dieron la oportunidad y la posibilidad de cubrir primero unos puestos de supervisión en planta. Sí. Y después la jefatura de producción aquí en Campo Quijano y en la cuna también en Tincalacho. ¿Vos te diste cuenta que tenés 26 años? Sí. O no sé si estoy hablando con una profesional de casi 10 años porque lo que me dijiste, para mí chino básico, pero se nota que moves, moves y conoces del tema que estás hablando. Y una pregunta entonces referido a esta capacidad y este conocimiento y a esta materia y a esta profesión que vos elegiste. ¿Cómo ves la provincia en materia de tu profesión, en ingeniería química? Bueno, la verdad que al principio cuando estaba también buscando trabajo, lo veía medio complicado. Por ahí creo que falta un poco más también de desarrollo industrial en la provincia. Sí. Pero bueno, ahora en este último tiempo, como te decía más en el área de minería, creo que sí se está desarrollando bastante. Sí. Así que bueno, creo que en el futuro, digamos, la provincia en lo que es desarrollo de ingeniería viene más por el lado de la minería. Bien, bien, bien. Bien, contame, para mí y para toda la gente que nos está escuchando del otro lado, me manda un mensaje un amigo a la mañana y me pone de que estaba repartiendo currículum vitae también, que estaba buscando trabajo y muchas veces esta es la situación de muchos jóvenes que estamos tratando de insertarnos en un mercado formal y salir de un mercado informal o un mercado negro y tal vez vos en alguna entrevista notaste o te diste cuenta de algo. Yo te pido que les des un consejo a toda esa gente que está ahí del otro lado tratando de perseguir sus sueños también. ¿Cuál es el secreto entonces, con 26 años, entrar en Borax, Argentina? Bueno, es medio difícil yo dar la pregunta, pero más que nada creo que tener claro cuáles son los objetivos de uno, o sea, en la empresa en la que se está postulando, conocer cuando por ejemplo me hicieron las entrevistas, siempre trataba de, antes de postularme, ver qué es lo que hacía la empresa, trataba de ver si iba con lo que yo quería para mi profesión. Con tu perfil. Exactamente, porque yo creo que eso se nota en la entrevista de trabajo cuando vas y es que realmente estás interesado o no en lo que te estás postulando, ¿no? Sí, sí. Así que eso para mí sería como un consejo. Sí. Y bueno, y ser siempre auténtico, ¿no? Y seguir lo que uno quiere o lo que uno espera. Mira, hice un curso el otro día, no como vos que estudiaste ingeniería química en la UNSA, pero hice un curso de liderazgo personal y uno de los pilares de ser líder es lo que vos acabas de mencionar que es la autenticidad. El líder tiene que ser auténtico, no tiene que tratar de imitar ni copiar a nadie, ser quien es y llevar eso a la empresa. Así que a la gente que está del otro lado, ahí, Consejo de Florencia de Ibaiur, 26 años entró en Borax Argentina, una gran promesa, una gran intelectual de nuestra Salta y un gran orgullo de nuestra Salta porque muchas veces los medios de comunicación nos tratan a los jóvenes como que todos estamos perdidos, que no tenemos futuro, de que no nos capacitamos, que estamos en la joda y muchas veces nos muestran la otra cara de que también hay jóvenes que están peleando de una manera, a ver, para decirlo con nuestro vocabulario, zarpada en el día a día y, bueno, consiguen la oportunidad que vos conseguiste y te felicito, Flor, la verdad. Muchísimas gracias, Franco. Sos un ejemplo para todos los jóvenes y espero que sigas incentivando ahí desde tu lugar y que sigas creciendo, ¿no?, en la empresa. Muchas gracias. Dale. Bueno, sobre todo agradecer yo a la empresa y que me dieron la oportunidad de la confianza, ¿no?, para poder hacerme cargo en estas situaciones. Sí. Y, bueno, es mi primer trabajo, así que aprendí muchísimo, estuve aprendiendo cada día a día con la ayuda y colaboración de mis padres, ¿no?, de mis compañeros de trabajo. Ajá. Así que, bueno, un saludo a todos ellos porque... ¿Qué valor... ahí está, una pregunta me surgió escuchándote. ¿Qué valor tiene la familia en todo este trayecto tuyo, profesional? Y, bueno, mi familia siempre estuvo apoyándome. Sí. Desde que empecé la carrera y cuando comencé a trabajar también, el tener que irme a la Puna o por ahí trabajar en horarios rotativos, como me tocó hacer en la supervisión. Sí. Y siempre estuvieron ahí apoyándome. Sí. Así que, bueno, la verdad que incondicionar el apoyo a mi familia, un saludo para ellos, y gracias porque son un pilar que, bueno, me impulsó también a poder, digamos, recibirme en el momento que estaba estudiando y ahora a trabajar y sentirme bien, ¿no?, con el apoyo de ellos. Gracias, Flor, por la entrevista, por estos minutos que te robamos. Bueno, te dejamos y cuando quieras tenés la puerta de nuestra radio, de nuestro programa abierto porque nos entusiasma estas historias de vida y estas situaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias. Que estés muy bien, Flor. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.